¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, tercer capítulo, vamos con el pase raso, ¿vale? Bueno, aquí simplemente es que tenéis que hacer pases, ¿vale? Lo podéis hacer pues bueno, tan rápido o tan seguido como lo estoy haciendo yo, o podéis tomaros un poquito más de tiempo, claro que también es verdad que cuanto más tiempo pase, pues menos tiempo os dará hacer el ejercicio, ¿no? Así es que cuanto antes mejor, da igual que hagáis pases al primer toque, ¿vale? Es a lo que me refiero, da igual que lo hagáis con pases chulos o de tacón o lo que sea, ¿vale? Nos van a dar más puntos, 200 por cada pase, luego dependiendo de la colocación de los jugadores, es lo que entiendo, 700 u 800 puntos, ¿vale? Y nada, bueno, pues el primer ejercicio es bastante sencillito, no creo que tengáis mucho problema, igual pasa con este, Simplemente la flechita que veis se va moviendo y es hacia donde está el jugador, ¿no? Y es hacia donde va a ir el balón, por lo tanto tenéis que tener un poquito de cuidado con eso. Mi tip, bueno, pues que os intentéis acercar lo suficiente a esa línea amarilla que os aparece antes de dar el pase Y que lo hagáis en la dirección en la que va la flecha, ¿vale? Para que así no perdáis ni un solo balón. Bueno, ya veis que, bueno, pues que la puntuación va subiendo si lo hacéis de seguido, ¿no? O sea, si no falláis, ¿vale? Porque si falláis uno, pues empezaréis otra vez con una puntuación baja, ¿no? Yo fallo justo el último, ¿no? Así es que, bueno, 10.241 puntos creo que está bastante bien. Así es que continuamos para bingo, ¿no? Bueno, en este se trata de, bueno, es un poquito coordinación Y se trata de hacer el mayor número de pases posibles en el menor número de tiempo posible Hacia esas flechas blancas, ¿vale? Tiene que entrar el balón entre los dos pivotes Y si no lo hace, como habéis visto en ese ejemplo, ¿vale? Pues no os va a salir, ¿vale? Son 250 puntos por cada balón, por cada pase, ¿vale? Y ya habéis visto que si fallamos, bueno, pues simplemente perdemos un poquito de tiempo Pero no empezamos, digamos, no va subiendo el marcador de puntuación, ¿no? Así es que, bueno, podéis daros el lujo de fallar un poquito, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, ¿eh? Es un ejercicio que tampoco es muy complicado Simplemente, bueno, pues tenéis que apuntar hacia las flechas blancas, ¿vale? Si le dais el balón a un compañero que no esté entre las flechas blancas Os devolverá el balón igualmente, así es que tampoco se pierde demasiado tiempo, ¿vale? Pero, bueno, sin más, 5750 puntos, no creo que tengáis problemas con este, ¿vale? Si tenéis alguno, ya sabéis que en los comentarios, pues yo resolveré, intentaré resolver las dudas que tengáis, ¿vale? En este sí, en este va subiendo la puntuación, conforme vais haciendo pases y más pases Y, bueno, pues aquí el tip es que, a ver, vosotros tenéis que dar hacia, tenéis que apuntar, tenéis que dar el pase Hacia donde está el jugador con la flecha amarilla más remarcada, ¿vale? Y el otro será el siguiente que tenéis que hacer, ¿vale? Os lo dejan así un poquito preparado para eso, ¿vale? Si veis que la presión es mucha, no tenéis por qué dárselo a ese, ¿vale? O sea, al jugador de la flecha amarilla, podéis, digamos, dárselo a otro Y así, bueno, pues os evitáis el perder el balón, ¿no? Que eso supondría el volver a empezar, ¿no? Con el puntuaje, bueno, espero que me hayáis entendido En este sí, que al primer toque, si os dais cuenta, os dan unos puntos extras, ¿vale? Por darlas al primer toque, así que, LT o L2 pulsado Y tenéis que apuntar hacia el jugador con la flecha amarilla más llamativa, ¿vale? Y la otra será el siguiente que tenéis que hacer, ¿vale? Os da esa ligera ventaja de saber cuál es el siguiente al que tenéis que enviar el balón Bueno, 18.782 puntos, que está muy bien Y ahora vamos con el pase, con el triángulo, ¿vale? El triángulo, o bueno, o la Y, ¿vale? En Xbox Y simplemente se trata de meter un balón en profundidad Cuidado con el fuera de juego, ¿vale? Ahí es cuando tenemos que dar el pase Y, bueno, pues ya veis que nos dan esos mil puntos por meter el gol Sin que nos den, bueno, pues por pases, por goles chulos Como en otras veces ya hemos explicado, ¿vale? Con el LT o L2, tirar con el LT o L2, nada, sin más Simplemente es echar el balón al hueco Que reciba sin caer en la trampa del fuera de juego Y tirar, ¿vale? El porteo es bastante malo en este juego El defensa sí que es un poquito pesado Pero, bueno, yo creo que haciéndolo un poquito al tiempo y demás Es bastante fácil, ¿vale? Es bastante sencillo Ya digo que simplemente es hacer el pase y tirar Porque el porteo es bastante malete, ¿vale? Y intentar hacerlo de seguido sin fallar ni uno solo, ¿vale? Pues ya está, continuamos Bueno, este sí que es bastante complicado En el sentido de que muchas veces vais a apuntar Hacia un sitio Y os va a salir hacia el otro, ¿vale? Bueno, os podéis ayudar de LB o R1, ¿vale? Para hacer el pase con más fuerza, con más potencia Os diría que os toméis un poquito de tiempo, ¿vale? Y que intentéis hacer el pase dentro del círculo rojo Porque hay veces que igual pasa el balón por al lado porque estáis mal colocados Y no coge esa esfera, ¿vale? Que hay en el medio Así es que, bueno, tener un poquito de paciencia con este juego No intentéis correr, es a lo que me refiero Colocaros bien y luego haced el pase, ¿vale? Y bueno, 7684 puntos Y ya os digo que es un ejercicio un poquito complicado, ¿vale? Este consta de, bueno, de tres partes Y no podéis fallar ni una sola Ya veis que pone arriba a la derecha intentos cero, ¿vale? Y si os dais cuenta Al primer toque nos dan un puntuaje extra Así es que, bueno, el tip sería LT o L2 pulsado Y para tirar exactamente igual, ¿vale? Intentar acercar el balón al palo Y con LT o L2 pulsado Para que nos haga ese gol con clase Ese gol de taconcito, de espuela O de tontería, ¿vale? Y bueno, pues, y todo esto al primer toque, ¿vale? Todo esto al primer toque Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y vamos haciendo Y bueno, cuando nos salga la flecha azul Ya podemos tirar portería Aquí es un poquito, ya digo, más complicado Por lo tanto, si podéis hacer el pase de primeras Pues más puntos os darán Pero ojo, cuidado Si no podéis, si os veis muy achuchados Si veis que os están cubriendo el pase No hagáis el pase de primeras, ¿vale? Porque es importante mantener hasta el final la posesión 31.849 puntos Aquí lo dejamos Creo que es un puntuaje bastante bueno, ¿vale? Y bueno, pues vamos con este otro Que también consta de tres partes, ¿vale? Aquí sí que tenemos cinco intentos Que son los cinco juegos Bueno, aquí se trata de Hacer el pase con Con RB o R1 Para hacer una pared Os dan las indicaciones De lo que tenéis que hacer, ¿vale? Aquí es Utilizar los dos joystick Hacia adentro y demás Correr luego Bueno, yo creo que lo explican bastante bien Lo dicho, ¿vale? Si tenéis algún problema Pues me lo ponéis en los comentarios Y lo intentamos solucionar Pero bueno Creo que lo explican bastante bien ahí el juego Y es pillarle un poquito el truco, ¿vale? Tener cuidado Porque las instrucciones que os dan Nos dicen Pulsa X Pulsa X para continuar Pulsa X para continuar Y es un poquito A veces Igual perdéis el balón Por querer correr demasiado Bueno No hay tiempo, ¿vale? No hay tiempo Así es que hacerlo tranquilos Hacerlo con tranquilidad Y lo que sí que os diría Es que a la hora de Tirar a portería No utilicéis el triángulo O la Y Para hacer los pases Van de X, ¿vale? Van con X o A ¿Vale? En Xbox Y lo que sí que os diría Es que A la hora de tirar Arriméis el balón bastante Al poste Apuntéis bien Y LT o L2 Y para hacer buena puntuación Pues tiene que ser un disparo De más de mil puntos Vamos a ver Porque ese último juego Que he hecho Once mil setecientos Y pico puntos En pase raso ¿No? Once mil setecientos veintidós Vamos a ver la clasificación mundial Porque ahí está Otro récord del mundo ¿Vale? Otro récord del mundo Haciendo ese último minijuego Ese pase raso El desafío de pase raso Bueno, pues el último De todos los juegos Pues conseguimos Otro récord del mundo ¿Vale? O sea, ya van dos ¿Eh? Chavales Ya van dos Y tampoco Bueno Que luego digo yo Que hay algún juego Que esmerándote un poco más Puedes llegar a conseguir hasta más ¿Vale? A ver Que yo no los he hecho a la primera ¿Eh? También os digo ¿Eh? O sea, yo he hecho Varias veces el juego ¿Vale? Varias veces Varias veces Pero lo que quiero decir Es que tampoco me he pegado Muchísimo 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 Tiempo para hacerlo ¿Vale? O sea, no me he pegado cuatro días Para hacer Para hacer un récord del mundo Simplemente igual En una horita o así Intentando Intentando superar El récord anterior ¿Vale? Para hacer un buen puntuaje Pues Ya llevo dos Y nada más Chavales Bueno, yo espero que os haya gustado Que os haya servido Si tenéis algún problema Lo vuelvo a repetir En los comentarios Dejarme ahí una notita ¿Vale? Y yo los leo todos ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludito Aguraguragur